Ya muchachos, en función del tiempo, para que no se nos pase la hora y después no haya problema, voy a continuar con lo que conversamos la semana pasada y hablábamos nosotros, hablábamos de tiraje, ¿ya? Y el tiraje que lo que era es la extracción del material, ¿ya? Que viene fragmentado por los puntos de extracción. Ahora, estos puntos de extracción, ¿dónde se ubicaban? Se ubicaban en cada costado de una zanja. Acuérdense que en una calle tengo zanjas a la mano derecha y a la mano izquierda, pero la zanja que tengo a la mano derecha, ya al otro lado va a tener otra calle. Entonces, lo que estoy diciendo es que entre dos calles tengo zanjas. Y esa zanja es compartida para la calle, tanto la derecha o la izquierda, ¿ya? Entonces, ese concepto tengo que tenerlo bien presente. Sigo avanzando. Entonces, también conversamos acerca de, o vimos el concepto del tiraje aislado, ¿ya? Lo que produce cuando estoy sacando en exceso de un punto de extracción y no estoy sacando en forma pareja, ¿ya? Hay que tener presente que van a haber conceptos, van a haber, llamémoslo así, detalles en la producción, ¿ya? Y además de eso, una extracción de un punto sobre la medida puede producir el concepto que se llama la dilución, ¿ya? Una consulta. Muchachos, ¿vieron el artículo que les dejé de carta de tiraje? Que estaba en el Moodle hace mucho tiempo, ¿ya? Sebastián, ¿lo leíste? No, profe, yo no lo vi. Pero, pero, ¿no lo viste porque no lo sacaste o no lo viste porque no lo... Claro, sí, no lo vi porque no lo saqué. Ya. ¿Alguien del curso lo vio? ¿Se adentró en el...? No, yo todavía no, profesor. Ahora lo voy a ver. Ya. Bueno, voy avanzando entonces. La idea es que lo hubieran visto porque era avanzado un poquito más rápido, pero no importa. ¿Ya? Entonces, hay un concepto que se llama... Que uno tiene que... Sobre cada zanja, o sobre... En cada calle, ¿cierto? Tenemos un inventario de bloques. Y esta zanja está puesta debajo de un bloque. Y la idea es que el conjunto de bloques me van a marcar la producción. Y ese conjunto de bloques, ya, la idea es que tienen su ley asignada, su ley y su tonelaje. ¿Ya? Entonces, para el caso puro del carguero de transporte, a mí me interesa sacar baldada. ¿Ya? Yo no estoy preocupado de las leyes. Pero la persona que está preocupada en planificación de la mina, se preocupa de esas leyes. ¿Ya? Se preocupa de cuánto sacar de aquí, de cuánto sacar de acá. Y también se preocupa del concepto de la dilución. Si es que ingresó dilución, significa que bajó la ley. ¿Ya? Entonces, para el caso de los ejercicios, tal como vieron el día viernes, nosotros estamos preocupados de estos tonelajes que estamos moviendo. Si hiciéramos una derivada un poquito mayor, ya, o empezáramos a trabajar en planificación subterránea, ya no solo nos preocuparíamos de los tonelajes que se sacan de cada punto, sino que de la combinación que tengo que hacer de esos puntos para que me dé un promedio de leyes que yo ando buscando. ¿Ya? Entonces, ahí vienen las definiciones de densidad. ¿Ya? Densidad es masa partido por volumen, o sea, el tonelaje, dividido por el área y por la altura de columna del bloque. ¿Ya? Y la ley se define como el fino dividido por el tonelaje. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de estas calles, estas zanjas y estos bloques, ya lo que estamos diciendo en otras palabras, estamos hablando de una malla de extracción. Y esa malla de extracción es el conjunto o la multiplicación de las calles por la zanja. ¿Ya? Eso me va a dar un área. Área basal. Y con esa área basal nosotros vamos a empezar a trabajar. Un poquito más adelante vamos a ver el concepto que significa la extracción en cuanto a las mallas y a la combinación de estas. ¿Ya? Entonces, hay otro punto que se debe considerar ya cuando uno está diseñando, que se refiere a la infraestructura. El ideal es que la infraestructura con la cual uno vaya a trabajar, ¿Ya? A ver, voy a hacer una consulta. ¿Benjamín, ¿tienen audio? Sí, profesor. Ya, mira. Nosotros hablamos harto de los equipos LHD, ¿cierto? Ya que están corriendo por galería. ¿Me puedes dar algunas características de esas galerías? Están corriendo por las calles. Calle, calle, galería. Galería, calle. ¿Qué es lo que está pasando? No son, generalmente no son tan grandes dimensiones. Correcto. Tienen varias estocadas donde está a nivel de producción. ¿Y cómo se llaman esas estocadas? Zanjas. Ya, esas son las entradas a las zanjas. Generalmente no las conocemos como estas acá, pero es como el punto de entrada a las zanjas, ¿ya? ¿Geralmente son de una vía? Son de una vía, no generalmente son. ¿Son de una vía? No sé, ¿qué otras características podría darle? Ya, mira. Por tanto. La construcción del piso, ¿cómo es? Del piso de una calle. Se refiere a que si es que es de una forma regular o grande. ¿Cómo tú piensas? Yo pienso que generalmente tiene que ser bien trabajado y bien liso por el tipo del transporte del LHD. Correcto, ya. ¿Y qué significa que sean bien lisas o bien trabajadas? Que requieren un trabajo importante. No es que como que sea a tanto y a troca, sino que requiere una planificación, con qué material se van a hacer y todo ese tipo de cosas. Ya, ok, correcto. Se llaman las plataformas de rodado, ¿ya? O sea, efectivamente son hechas de hormigón. Están calculadas para resistir, creo que son hasta 50 toneladas. ¿Ya? Donde el LHD, acuerda de que carga 10, pero la máquina en sí debe pesar otras 10, así que tengo como 20. Y entonces, efectivamente, tengo hormigón a piso, tengo hormigón a muro y tengo hormigón a techo. O sea, estoy trabajando en una bóveda de hormigón. ¿Ya? Entonces, características también relevantes es que soporta este equipo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más debe haber en esa galería? Trabaja un equipo por calle. No pueden haber dos equipos por calle. Eso es por definición. ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué más se te ocurre? Trabaja un equipo. ¿Cómo se llaman estos puntos? ¿Dónde descargan material? Sí, los puntos de vaciado, o los sistemas de traspaso. Se llaman sistemas de traspaso porque comunican un nivel superior con un nivel inferior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora en el otro concepto? Esas galerías tienen que estar ventiladas. Ustedes creo que estaban, no sé si mucha gente estaba en este curso antes, estaban en servicio. Yo les comenté que los mayores niveles de aire que se requieren en un sistema de explotación de panel K, no sé si les comenté, van dirigidos a los niveles de producción. Donde no es que tenga mangas de ventilación en la parte superior, sino que tengo, por un sector, tengo el ingreso de aire y por el sector del fondo, o al revés, ya tengo la extracción de aire. Otra cosa relevante es que la geometría del diseño tiene que ser apto para que entre un equipo y trabaje lo más fielmente, ¿ya? Y no se produzcan choques con las murallas cuando ingreso a la zona de extracción, ni cuando salgo. Creo que eso lo vimos con la zona de alta. Una gravedad que les presenté recién la masa. Otro concepto que se refiere, ya no en el diseño, sino que en la planificación, ¿ya? La planificación de los puntos de extracción, o sea, cuánto sacar por un sector, o cuánto generar por un sector, ¿ya? Se debe establecer mediante un sistema, generalmente en el turno anterior, ¿ya? Y uno no debe sobrepasar lo que me dice lo que tengo que sacar. Por ejemplo, en una calle que tenga cuatro puntos de extracción, voy a sacar en forma pareja 10 toneladas de cada punto, ¿ya? Pero yo no puedo sacar 20 toneladas del primero, 10 del segundo, y 10 del tercero, y cero del cuarto, porque voy a cumplir con la producción, pero lo que estoy haciendo, estoy acelerando un punto y dejando detenido a otro, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el concepto importante o relevante? Es que cuando yo trabajo con los extremos, o sea, con el punto número 4 en el extremo, o con el punto número 1 en el otro extremo, ¿ya? Son los puntos que, ¿dónde se produce la dilución? ¿Ya? Porque mi extracción llegó hasta ese punto, pero ese es mi límite, mi límite final. No sé si se entendió ese concepto. ¿Profe? Dime. ¿Significa esto que los puntos extremos es porque no tienen otro bloque al lado o no? Exactamente. O hay un bloque que está en preparación o es de otro sector, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Generalmente, esos son los puntos con los cuales se va a producir un cierre ya temporal por el ingreso de la dilución. No se me va a producir al centro de una calle, se va a producir siempre a los extremos, ¿ya? Ok, muchas gracias. Ya no me ha ocurrido. Sí, sí, así. Ya, sí, un segundo, pero... Ahí lo marqué con color rojito, ¿ya? No se debe completar el tonelaje que falte, repitiendo algunos puntos de extracción asignados, ya que esa práctica afectará la calidad del tiraje. ¿Ya? Es el mismo concepto. Si yo... Eso pasa mucho, o pasaba mucho antiguamente, porque ocurría que no había control sobre los sistemas de extracción. Bueno, en la actualidad, todo está no manejado, sino que... Bueno, cuando solo el sistema automatizado está manejado. Cuando el sistema está manejado por persona, ¿ya? Generalmente la persona a la que lleva el LHD alza el lugar donde va a extraer el mineral, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa puede pasar? Ustedes están trabajando... Vamos a ir con el ejemplo de una calle y cuatro puntos. Están trabajando en el punto 1, 3... 1, 2, 3 y 4. Supongamos que en el punto 2 cayó una... De la zanja, empezaron a extraer, y cayeron dos grandes bolones que me impiden que el material se extraiga. Ahora, entonces, Sebastián Salah, ¿qué es lo que se debería hacer? No se debería tronar ahí esa... Se debería tronar. Esa tronabula se llama reducción secundaria, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Ahora, ¿qué ocurre si yo trono en la zanja número 2 de la calle que tiene cuatro puntos? Debería estar... O sea, debería como detenerse un poco el... Efectivamente. No debería como, sino que se detiene. Ah, claro. Debería. Ya, se detiene. Significa que yo no puedo trabajar... En esa calle. Mientras yo... En esa calle. Ya. Entonces, ¿qué es lo que generalmente tú harías si yo tengo que sacar la producción de ese día? ¿Trabajar en otros puntos? O... Pero tengo tres puntos, ¿no? Me quedan tres puntos disponibles. Lo otro sería preacondicionar la roca antes de... Ya. Pero ya no se preacondicionó ya. Efectivamente, eso es lo que se hace. Claro, ya cayó el bolón. Ya cayó el bolón. No, la verdad no se me ocurre que... Efectivamente, cierro ese punto, ¿ya? Y trato de realizar la reducción secundaria al cambio de turno. Ah, ya. Y manejo los tres puntos que me están quedando. Ahora, ¿qué ocurre? Que al manejar esos tres puntos, tengo que alcanzar las producciones. ¿Ya? Lo que voy a tener que hacer una sobre... Una sobre... Un sobre tiraje sobre los tres puntos restantes, ¿ya? Pero para eso se piden las autorizaciones correspondientes. No es que se vaya a realizar en forma autónoma, ¿ya? Yo estoy llevando al extremo la explicación porque estoy trabajando solamente con cuatro puntos. Pero en una calle tenemos 16 o 18 puntos y en una LHD puede llegar a trabajar en dos calles. ¿Ya? Entonces, hay más donde trabajar. Pero, efectivamente, cuando se cierra un punto, ese punto que se cierra se debería... Se avisa y se trabaja en el tiempo en el cual está la labor detenida por cambio de turno, etc. Ahora, una tronadora secundaria no es fácil. ¿Ya? En el sentido que tengo que ingresar gente al lugar donde no transita gente. Tengo que, no solamente ingresar gente, sino que tengo que hacer la tronadora. Y significa que tengo que ventilar en forma adicional el lugar. ¿Ya? Entonces, hay varias cosas que se mezclan ahí. Eso es como... ¿No se podría introducir un martillo picador para no tener que recurrir a una tronadura secundaria? Tendría que, claro, meter un equipo. A una zona que trabaja un LHD. Pero, en ese caso, claro, las galerías no son del tamaño adecuado para... Exactamente. Para meter un martillo picador. Tendría que ser un martillo móvil. Más chiquitito. ¿Ya? En todo caso, se ha hecho. Ya hay un... No un martillo picador específicamente, sino que... Hay un equipo que se hicieron unas pruebas en las cuales... Este equipo iba, perforaba el lugar. ¿Ya? Y no usaba explosivos, sino que... Hacía tres perforaciones dentro de un bolón. Y ese bolón le introducía una especie de aguja, llamémoslo así. ¿Ya? Y que se expandía. Ahora, esa expansión era hidráulica. Entonces, lo que hacía es... Trataba de reventar en forma hidráulica ese bolón. Pero... Tenía sus ventajas por el concepto de la ventilación y del tiempo. Pero no era medio operativo por la cantidad de puntos que tenía que atender. Bueno, ahí es donde trabaja la gente en planificación. ¿Ya? En la fotografía hay una... Es un sistema idealizado. ¿Ya? En el cual cada punto de extracción no está trabajando con LHD, sino que... Si se fijan, está extrayendo en forma autónoma. Este es un sistema completamente automático que... Al final no se llevó a cabo. Donde usaban una... ¿Ustedes han escuchado hablar de los páncer? El páncer era un elemento que se usaba en la minería del carbón. En la cual es como una cinta transportadora, pero de metal. ¿Ya? Entonces las cintas transportadoras salían desde cada punto de extracción. ¿Ya? Y iban empujando hacia otra continua. ¿Ya? Que llevaba a un chancador especial. Este sistema se trató de echar a andar en Andina. Se pagaron, creo que cerca de 2.000 millones de dólares y quedó votado. Ya no se llevó a cabo. Ya, vamos a seguir avanzando. Ya. Entonces... A ver, voy a tirar acá. Hay consideraciones que deben cumplir los operadores con las actividades diarias. ¿Ya? Entonces, yo les hablé del concepto del cartir. ¿Ya? Y hay otro concepto que se llama la tarja. El cartir es la señal con la cual a ti te dicen qué es lo que tengo que extraer. O sea, es una carta, carta de tiraje, ¿ya? Que te dicen de la calle 1, de la zanja 1, saque 20 baldadas. De la calle 1, de la zanja 2, saque 15 baldadas. Y hacemos una combinación. Y la persona va trabajando. Y la tarja es finalmente que dice el chofer de la calle 1, de la zanja 1, saque 12 baldadas. No saque las 15. Y de la otra calle, saque 10 baldadas. Entonces, no cumplí con la producción. Entonces, antiguamente se hacía a través de un papel. En la actualidad, se hace, es automático mediante un sistema de despacho. ¿Ya? Entonces, hay otro concepto que dice que hay que evitar que se tranque un pique de traspaso. Pero, acuérdense que el LHD toma la roca, lo saca del punto de extracción y lo lleva a un pique de traspaso. ¿Y qué pasa si el LHD saca rocas con demasiado tamaño y lo lleva al pique de traspaso? ¿Ya? O sea, demasiado tamaño. Estamos hablando de 1,5 metros cúbicos por ahí de andar. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer, voy a bloquear ese pique de traspaso. Y si bloquea el pique de traspaso, significa que todo agua hacia arriba, significa que se detiene. ¿Ya? Y esos piques de traspaso que pueden ser secundarios, ya, generalmente, como decía un compañero, ustedes a veces tienen un martillo de picador asignado a ese punto. ¿Ya? Profe, ese martillo picador, en ese caso, estaría en la parte del nivel de... El nivel de producción. Ah, ya, no en un nivel... Hay un nivel más interior, ya, pero se pueden dar los dos casos. ¿Ya? Depende cuánto es la distancia que yo tenga que bajar desde un nivel a otro. Si estamos hablando de 100 metros, claro, a lo mejor vamos a tener un martillo picador en punto intermedio. Pero, si estamos hablando de 30 metros entre un punto y otro, no es necesario tener un nivel de reducción, sino que el nivel de reducción está en el mismo nivel de producción, a la vez. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre también si el LHD está tirando material muy fino? ¿Qué podría ocurrir en un sistema de traspaso? Tú mismo, Sebastián. ¿No podría quedar, por ejemplo, pegado como en las paredes del... Eso es. Efectivamente, el material fino ya va a producir un enyampamiento, o sea, va a empezar a bloquear las paredes, porque ese material fino con agua me va a producir una costra. Y esa costra es la que me va a empezar a reducir el diámetro del pique. Y va a llegar el tal momento que las rocas que podían pasar, no pasan. Ya, entonces se van a producir otra serie de problemas. Se va a estrangular el pique. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con los materiales que uno está trabajando. Y una cosa muy importante o relevante, es que en la carta de tiraje te pueden decir, oye, hay que sacar 15 valdades de este punto, pero la persona que está trabajando en el punto puede decir, oh, lo que está saliendo del punto no es lo que dice que debía salir la producción. Es otra cosa. ¿Ya? O es material fino, o se produce material con agua. ¿Ya? Entonces, eso se deja, el que toma la decisión al final es el que está en la máquina. ¿Ya? Y eso es relevante, tiene que tomar la decisión con fundamento. Entonces, llegamos a la parte medular, ya, de lo que se llama un sistema de tiraje. ¿Ya? Y la parte medular, como somos ingenieros, son los indicadores de tiraje. Esos indicadores tienen cuatro puntos relevantes. Dice, primero voy a ver cómo trabaja mi gestión. ¿Ya? O sea, evaluar la gestión de la extracción del mineral. ¿Ya? Y esto lo vamos a medir en forma de la calle, ya, de un sector, o simplemente de un turno. Bueno, acuérdense que ustedes, por lo que, en lo que van a trabajar, no solamente con, me refiero con las personas humanas, sino que ustedes tienen que evaluar, ya, de cómo se está haciendo ese trabajo. ¿Ya? Entonces, el otro, la otra cosa que me entrega los indicadores dice que permite un análisis a nivel global de este trabajo. ¿Ya? Es una gestión de la extracción. O sea, yo puedo direccionar a un LHD para que trabaje en una sola calle o en un solo sector y cerrar otro. ¿Ya? O sea, hay que retardar lo más posible la dilución, que el trabajo de la extracción sea pareja. ¿Ya? Y todo esto se complementa con qué? Se complementa con que hay una nomenclatura, ¿ya? Que me indica los estados de los puntos de extracción. ¿Ya? Y la que a continuación se ve. Entonces. El día, los que asistieron el viernes a la clase de ejercicio, en esa clase de ejercicio le hablaban de algunos puntos de extracción que tenían letras. ¿Ya? Esas letras o códigos indican cuál es el estado de ese punto de extracción. Y hablaban de tres letras. ¿Quién se acuerda de las letras que conversamos el día viernes con Rodrigo y Fernanda? La O, la L se mencionó. La O, la L y la C. Y había otra más. R, si no recuerdo mal. No, la M. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cada uno de estos códigos, ¿ya? Y tal como lo acaba de decir su compañero, el más importante corresponde al operativo, ¿ya? Y toma la letra de la primera, lo que dice la palabra, ¿ya? Salvo algunos que no son iguales. Entonces, la O es un punto que se encuentra en condiciones aptas para producir. O sea, operativo y al cual llego con las producciones máximas, ¿ya? Limitado, ¿ya? Y esto, ténganlo muy presente, porque aquí es donde hay algunas cosas de interpretación que pueden hacer que un problema sea erróneo, ¿ya? Entonces, limitado es el punto que se ha restringido la extracción a un tonelaje máximo para un periodo determinado en un determinado tiempo. Por ejemplo, limitado en un 70%. Felipe, ¿qué significa eso? Limitado en un 70%. Hoy se te escucha mal el audio. ¿Sí? Ahora sí mejor. Dime. Yo me imagino que debe estar limitado por la carta de tiraje. Sí, pero ¿qué significa limitado en un 70%? No, no tiene que ver con que esté, con que esté, ¿cómo se llama? No, no puede estar colgado, ¿no? No, no, no. Ese es otro punto, pero independiente. Sí, independiente, en forma, en el castellano, en el castellano propio, ¿ya? ¿Qué significa limitado en un 70%? Que no puede sacar toda su producción. Ya. ¿Y qué producción no puede sacar? O sea, el 100%. No puede sacar. Exactamente. Eso es lo que comentó tu compañero. Entonces, si estamos limitados en un 70%, significa que voy a trabajar solamente el 30%. Es como lógico, pero hay que tener cuidado. Ahora, si yo te digo limitado a, a ver, en un 70% y limitado, bueno, hay que tener, las conexiones en castellano, es hasta un 70% o en un 70%, ya, o, bueno, hay que fijarse en el, en cómo se está redactando, ya, la propuesta de la limitación, y de acuerdo a ese cómo se está redactando la propuesta de la limitación, ya, es lo que ustedes deberían contestar, ¿ya? Entonces, el O está trabajando a un 100%, el limitado trabaja a un porcentaje que me lo van a decir, ¿ya? Entonces, sigamos, eh, algunos otros conceptos, dice, el punto C es un punto cerrado, dice, eh, que se detiene temporalmente, eh, porque hay baja ley de cobre o impureza. Bueno, generalmente, ahora le voy a agregar una cosa más que no lo había agregado el semestre pasado, ¿ya? Generalmente la medición de ley se hace en el turno número 1, ¿ya? Una vez al día, ¿ya? O sea, el turno 2, 3, eh, a ver, se hace a la finalización del turno 3, ¿ya? Significa que en la mañana del turno 1, me van a decir si el punto está cerrado o no está cerrado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Ese punto cerrado, ya, es un punto que puede cambiar de nombre, ¿ya? ¿Y cómo cambia de nombre? Con la letra S. ¿Qué dice la letra S? Un punto reabierto, dice, es un punto que pasa del estado L o C a operativo, ¿ya? Entonces, eh, generalmente no usamos la S, pero no sé si entendieron el punto L y C, ya, que estaba limitado a un 70%, puede pasar a cero, ¿ya? Y un punto C también puede pasar a cero, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre con un punto R? Un punto en reparación. Un punto que queda fuera de la producción, ¿por qué? ¿Y qué causales podrían producir que este punto quede fuera? Mira, el otro Sebastián, hay un Sebastián Riva de Neira, si puede contestar. Bueno, vendría a ser el caso de Enderante, de que un balón demasiado grande, que impida seguir con la producción de los RHD y haya que entrar a cerrar el punto. Ya, ese sería el colgado. Ese es colgado, ¿ya? Ese es colgado. Pero el caso de R, ¿cuál es el R? Sebastián Riva de Neira. Bueno, ahí dice que es por arreglo de estructura, puede ser que se hayan dañado las paredes y haya que entrar quizá a reforzar. Ya, efectivamente. Les voy a pedir, muchachos, que ustedes averigüen, ¿ya? Cómo se construye un drift point o un punto de extracción dentro de una zanja, ¿ya? Las paredes, ¿qué es lo que serían? La entrada de la zanja. Es como... Acuérdate que la zanja es una batea que se encuentra entre dos calles, ¿ya? Pero la batea no llega directamente a la calle. Llega a través de una especie de túnel que está... Que tiene unos... Que alguien por ahí le dijo... Bueno, en 60 grados el LHD de la calle sale y va a entrar a la entrada de la zanja. O sea, la zanja no es que llegue directamente a la calle, no sé si me entienden. Hay como una conexión, como una espina de pescado, ¿ya? Entonces, el punto de extracción se puede dañar en esa conexión, en esa espina de pescado, ¿ya? Y no solamente las paredes, sino que también el piso. Porque piensa que la zanja está tirando el material, llega a piso nomás. Y ese piso va a caber con una especie de ángulo. Entonces, cuando cae mucho bolón, estoy destruyendo el material del piso, ¿ya? Entonces, la estructura puede ser a piso, a techo o a muro, ¿ya? Acuérdense de esos tres conceptos, piso, techo y muro. Profe, el piso de la zanja, no el de la calle, sino que la parte de la zanja también es de hormigón. O ese... Pero, ojo, ese piso se hace solo... Esa zanja se hace solamente una vez, ¿ya? Donde, efectivamente, tú haces galerías, las galerías que son las calles y galerías zanjas, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que después, en algún momento, se queda bloqueado con roca que va cayendo, así que después no te preocupes. Ah, ya. O sea, es la primera parte nomás y después, ahí quedó. ¿Ya? Pero lo relevante son las calles y la conexión a las calles, la conexión a las zanjas, ¿ya? Esas espinas de pescado. Ya. El material colgado ya lo conversamos, ¿ya? Entonces, acá está el otro punto que aparecía en el ejemplo del día viernes, ¿ya? Una M. M no significa en mantención, significa en barrera, ¿ya? Entonces, dice, y que controla el ingreso del dilución lateral de la zona explotada. Ahora, en el mismo ejemplo que nosotros habíamos conversado hace un ratito atrás, de una calle con cuatro puntos, ya, Eduardo Andías. Eduardo, ¿cuáles podrían ser los puntos M de esos cuatro puntos de extracción? Disculpe, profesor, ¿me puede repetir la pregunta? Mira, nosotros conversamos que teníamos una calle con cuatro puntos de extracción, ¿ya? Del uno al cuatro, ¿ya? Y, según la definición que dice el punto barrera o punto M, con el código M, ¿ya? Es el punto que controla el ingreso de la dilución lateral desde la zona explotada. Entonces, te pregunto, desde el uno al cuatro, ¿cuál podría ser un punto M, en algún caso? Del uno al cuatro, ¿tendría que ser el dos y tres? Efectivamente, es el uno y el cuatro, ¿ya? Porque son los puntos extremos, ¿ya? Entonces, los puntos centrales no voy a tener, salvo que tengamos dos calles paralelas, o muchas calles, en las calles de los extremos, ahí podría tocarse que toque varios puntos como barrera, ¿ya? Pero, en una calle, tomamos los extremos, ¿ya? Entonces, aparece otro código que corresponde a la letra W, ¿ya? Esta letra W no es ninguna de las anteriores, ¿ya? Pero dice que permanece fuera de producción por trabajos especiales, temporales tales como sondajes cruzados, vías de acceso o tráfico, ¿ya? Desarrollo de labores cercanas, tránsito personal, suministro, etc. Generalmente, los W, ¿cuáles puntos podrían ser? Tú mismo, Eduardo. Estamos del uno al cuatro, acuérdate. Sondajes cruzados. Tránsito temporal de suministro. Puntos en producción por trabajos. No le entiendo a ese problema. Ya, mira, deberían ser los mismos puntos, tanto en los dos extremos, en los extremos de las calles, ¿ya? O sea, ahora, ¿qué ocurre? Que una calle no es ciega, no se cierra, ¿ya? Entonces, tengo acceso por ambos costados. Hay que pensar de que, por un lado, el LHD a la mano derecha va a entrar en 60 grados, pero en el lado izquierdo, tengo, a ver, 270 grados. Entonces, tengo que venir desde la otra dirección, ¿ya? Entonces, generalmente, se puede dar ese caso, o se va a dar caso en el turno uno, y generalmente son los extremos. Sería el uno y el cuatro. Pero es un caso muy especial, por eso hice razón operacional. ¿Ya? Entonces, me quedan los dos últimos puntos. El punto H, que corresponde al hundido, ¿ya? Dice que un punto que ha sufrido quiebre del pilar y hundimiento del cerro. Bueno, a ver, le preguntemos a una dama. Melisa, ¿qué significa eso? ¿Tienes audio, Melisa? Sí. Yo creo que tal como decir que alguna pared sufra algún problema. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el pilar, primero? Las... Ay, no sé, las... No sé. Ya. Entre zanja y zanja, ¿ya? O entre espina de pescado y espina de pescado siguiente, ¿ya? Tenemos una especie de pilar, ¿ya? Que me fortifica la zona. Si nosotros tuviéramos la zanja directamente a la calle, ¿qué pasa con la zanja directamente a la calle? Primero que voy a tapar la calle, cuando está cayendo el material. Ya, acuérdense que este... Pensemos lo que es la especie de embudo en revolución que tenemos hacia arriba, ¿ya? Entonces, por eso se hacen esas estocadas como una especie de espina de pescado, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que si esa espina de pescado se quebró con respecto a la siguiente, ¿ya? Se produce el quiebre del pilar, y eso es el pilar, ¿ya? Y un hundimiento del cerro, simplemente esto... No tengo acceso para llegar a la zanja. No sé si se está entendiendo hasta ahora. No es que ustedes tengan una calle y llegan y sacan en la zanja directo, no. Tengo una pequeña conexión para llegar a la zanja, ¿ya? Entonces, siguiendo eso, aparece la última letra, ¿ya? Que corresponde a un cortado, ¿ya? Suena como un trago, pero no es un trago. O la letra A, ¿ya? Dice que en estos puntos se termina definitivamente la extracción por agotamiento o abandono, ¿ya? En caso de agotamiento, la extracción del punto es igual o mayor al 100%. Presenta ley inferior a la ley de cierre. Entonces, voy a seguir en la siguiente pregunta. Pamela, ¿tienes audio? Pamela Navarrete. No sé si hay otra Pamela en el curso, pero... Yo estoy aprovechando la pregunta. ¿Sí? ¿Puedo preguntarle algo sobre eso? ¿Cuándo ocurre eso, se cierra en ambos lados de la zanja? O sea, serían dos calles distintas, ¿cierto? Son dos calles distintas. No necesariamente a ambos lados de la zanja. ¿Ya? Ah, ya. Pero la zanja, ya viene el chat, Tomela. La zanja, efectivamente, es la misma zanja en ambas calles, ¿ya? Pero está sacando desde... Está haciendo un remolino por un lado y otro remolino por otro lado. Ya vémoslo así, ¿ya? Y no necesariamente el remolino del lado de la calle 1 y la calle 2 ya se cierran al mismo tiempo. Deberían, pero no necesariamente. Entonces, la pregunta que le iba a hacer a Pamela, te la puedo hacer a ti mismo. Ya que... Sí. Mira, ¿en qué caso se puede dar que yo extraiga más del 100%? En el que parte de otra zanja caiga a la zanja que se agotó, ¿no? Correcto. Por el tema de que por algo se tienen que sacar regularmente, como para que no caiga material indebido de una zanja a otra. Efectivamente. Tú tienes establecido o estableces dentro de tu carta de tiraje que dices que, por ejemplo, de la calle 1, de la zanja 2, ya, yo debo sacar 100 baldad. Después de la 100 baldad, lo que llegue es regalo, ¿ya? Pero ocurre que sacaste la 101 aba baldad y sigue saliendo ley. ¿Ya? Entonces, como sigue saliendo ley, no la va a dejar colgada y sigue sacando. Ahora, esa ley no es que sea de esa zanja específica, de ese bloque, sino que está aportado por bloques colindantes. ¿Ya? Entonces, se da el caso generalmente de que hay extracciones que son más del 100% del lugar. ¿Ya? Entonces, finalmente, ya, esos estados de los puntos de extracción que nosotros los mencionamos, ¿ya? Ahora, lo voy a llevar a indicadores, ¿ya? Y esos indicadores están en función del área. ¿Y por qué en función del área? Porque el mayor, el más importante parámetro de medición en un hundimiento se llama velocidad de extracción. Y esa velocidad de extracción es tonelada dividido por metro cuadrado y dividido por día. ¿Ya? Entonces, si yo tengo los metros cuadrados dentro de mi ecuación, ¿ya? Entonces, obviamente, las áreas son fundamentales para nuestro cálculo. ¿Ya? Entonces, hay tres tipos de áreas. Área abierta, área disponible y área utilizada. ¿Ya? Entonces, el área abierta, ya, dice que es el área promedio de área que incluye todos los puntos de extracción que podrían ser extraídos, excepto los que se encuentran en H, B, V, F, A, G. ¿Ya? Y el área disponible es el área promedio también de área, ¿ya? Con todos los puntos que están en condiciones de ser extraídos y que el estado es O, L, C y S. ¿Ya? ¿Por qué aparece el S? Porque el S es un L, un C que se convirtió en O. ¿Ya? Y finalmente, el área utilizada, dice que es el área promedio diaria, ¿ya? De los puntos de extracción en los cuales se ha extraído más de 15 toneladas por día. 15 toneladas por día, con un LH de 10 toneladas, significa dos viajes. ¿Ya? Y aquí es lo, dentro de este indicador de tiraje que yo les mencioné, aparece el cálculo relevante que nosotros, de hecho, lo utilizaron en el ejemplo que usaron el día viernes, ¿ya? Que es la velocidad efectiva de extracción, o velocidad de producción, o velocidad de extracción, ¿ya? Que es el tonelaje extraído de un sector cualquiera, en un periodo de un día, dividido por el área utilizada, ¿ya? Y se expresa en toneladas por metro cuadrado día. Y esa es la, ahí aparece en paréntesis la unidad, ¿ya? A ver, voy a preguntarle, Eva, ¿te acuerdas cómo nosotros mediamos la producción de una pala en un rajo? ¿Qué unidad tenía? ¿Qué unidad tenía? ¿Eran toneladas? ¿Toneladas por hora? No, no recuerdo. No, perfecto, eso es. Toneladas por hora, ¿ya? Entonces, si nosotros marcamos la diferencia que existe en lo que hay entre un rajo y una subterránea, ahora tenemos dos grandes diferencias. La primera es que estamos, no estamos trabajando toneladas por hora, sino primero lo veamos a toneladas por día, ¿ya? Y lo otro es que estamos en función de el área utilizada para esta medida, ¿ya? Y el área utilizada, sí, me devuelvo una, ¿ya? Miren la, la, ah, perdón. El área utilizada, estamos hablando de sectores que trabajan más de las 15 toneladas por día y 70 toneladas en día para LHD convencionales. Bueno, acá quiero hacer un, 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 un cambio en lo que dije, ¿ya? No en lo que dije, sino que como el cálculo, ¿ya? Generalmente nosotros trabajamos con LHD, ¿ya no? El trabajo con buitreros personales ya no, no existe en la actualidad, ¿ya? Entonces, son 70 toneladas por día, significan 7 viajes, ¿ya? LHD son de 10 toneladas y 70 son 7 viajes, ¿ya? Entonces, volvemos acá, ¿ya? Se entendió la diferencia entre un rasgo y una subterránea, ¿ya? Toneladas por hora y acá están toneladas por metro cuadrado por día, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una alta velocidad de extracción? Ahí está la respuesta, dice que se produce una reducción del diámetro del elipsoide de tiraje. Lisette, ¿qué es lo que es el elipsoide de tiraje y por qué se produce una reducción del diámetro? El elipsoide de tiraje sería como, ¿a dónde se tiene como que se produce una reducción del diámetro, ¿no? Ya miren, el elipsoide de tiraje es como cuando sacamos el tapón en la bañera o en el lavaplato, ¿ya? Y se empieza a producir una especie de remolino hacia arriba. Si nosotros sacamos en forma rápida, ya ese elipsoide va a ser más angosto. Si lo sacamos en forma baja, ya va a ser más ancho, porque va a caer con mayor lentitud, las rocas se van a ir acomodando y van a ir cayendo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es más ancho o es más angosto? ¿Qué se te ocurre? Ya dijimos que con alta velocidad va a ser más angosto, ¿pero qué ocurre si es muy angosto? Va a tener una baja velocidad de caída, ¿no? No, si es muy angosto dice que la velocidad es alta, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en la producción? Ese es el punto. A ver, complementemos, te voy a buscar un partner aquí. Sofía, la misma pregunta que le hice a tu compañera, ¿ya? Dijimos que una alta producción, una alta velocidad de extracción, o sea, estoy sacando con el LH muy rápido sobre ese punto, me va a producir una reducción del diámetro de este elipsoide. Al tener una reducción del diámetro del elipsoide, ¿qué se me produce en el entorno? ¿Puede generar un colapso? Sí, efectivamente podría, podría generar un colapso, ¿ya? Pero, está el otro concepto que, imagínense que desde un sector estoy sacando muy rápido, o sea, de una zanja, ¿ya? Y este produce un elipsoide muy alto. O sea, voy a llegar muy rápido a la parte superior. O sea, estoy sacando en forma muy angosta. Y si es muy angosto, al final este elipsoide que tengo yo acá, no se va a intersectar con el otro elipsoide del vecino. Y al no intersectarse los elipsoides, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a producir material colgado, que va a quedar ahí y no se va a extraer. ¿Ya? Y ese es el punto. Y para los cálculos, obviamente, y en las simulaciones, eso es relevante, ¿ya? Entonces, el siguiente indicador de tiraje corresponde a la disponibilidad de área y es la relación entre área abierta y área disponible. Y se expresa en porcentaje, ¿ya? Y acá está la definición de área abierta y área disponible. Si uno hace la división, uno encuentra la disponibilidad de área, ¿ya? Y finalmente, aparece la utilización del área, que es la razón entre el área disponible y el área utilizada. También se expresa en porcentaje. Y ahí está la definición de las áreas, ¿ya? Y ahora, ya vimos estos indicadores de tiraje, que era velocidad, disponibilidad, utilización. Y aparece un tercero, o sea, un cuarto, ¿ya? Que corresponde a la regularidad. ¿Ya? Y esa regularidad es un factor adimensional, ¿ya? Que representa las dispersiones de las extracciones respecto de la media del sector, en un periodo. Y resulta de la razón entre la media y la división estándar de las toneladas extraídas en el periodo en conjunto de los puntos que definen el área productiva. Es como, me da a complicar la definición, pero después con un ejercicio eso se arregla, ¿ya? Entonces, cuando... Voy a explicarlo en otra forma. Voy a preguntar a Felipe. Felipe, nosotros tenemos, en el mismo ejemplo anterior, ya en una calle que tiene cuatro puntos, saco 10 toneladas de la primera, 10 toneladas de la segunda, 10 toneladas de la tercera y 10 toneladas de la cuarta. ¿Cuánto es el promedio? 10 toneladas. 10 toneladas. Ahora, en la misma calle, saco 20 toneladas de la primera, 0 de la segunda, 10 de la tercera y 10 de la cuarta. ¿Cuánto es el promedio? Sigue siendo 10. Sigue siendo 10. Ya, entonces, ¿se nota la diferencia? Porque en ambos el promedio es el mismo. Saqué lo que me dijeron que tenía que sacar. El punto está en que la regularidad no es exactamente la misma. ¿Ya? Gracias. Entonces, acá hay un ejemplo. ¿Ya? Ah, lo último antes que lo pase a la parte de después. Dice que, este valor tiene un número que es, mi número de corte que es 4. ¿Ya? Y acá viene el... Entonces, cuando se habla de tiraje regular, el cálculo de la regularidad es mayor a 4. ¿Ya? Cuando el tiraje es irregular, ya el cálculo de la irregularidad está entre 4 y 2,5. Y llámese tiraje irregular. ¿Ya? Y finalmente, si esto es menor a 2,5, el tiraje es muy irregular. ¿Ya? Y abajo hay un ejemplo que aparece. Tenemos 6 puntos de extracción en una calle, ¿Ya? Donde el promedio es 10. ¿Ya? La calle siguiente, aparece que tengo los mismos 6 puntos de extracción, y ahí es lo que le acaba de preguntar a su compañero, a Felipe. Que teníamos 20 en la primera, 0 en la segunda, 20, 10, 0 y 10. El promedio sigue siendo 10. ¿Ya? Y en el último, tenemos 13, 7, 12, 10, 8, 10. ¿Ya? Y los 3 promedios, las 3 calles son 10. O sea, sacamos la misma cantidad de material en todas las calles. ¿Ya? Que es lo que me estaban pidiendo. Pero, ¿qué ocurre con el concepto de la regularidad? Este cerro, que yo quiero hacer caer, ¿Ya? No está cayendo en forma pareja. Al no caer en forma pareja, ¿Cómo lo calculamos? ¿Ya? Entonces, primero, la división estándar, para el caso del primero, 0. ¿Ya? Y para el caso del segundo, 8.9. Si tomamos la definición de regularidad que dice, el promedio dividido por la división estándar, me calcula la regularidad. Y aparecen los tres números. 1.1 para el segundo, 4.38 para el tercero. Y si me voy a la tablita, la tablita dice que, el cálculo es regular para el primero, muy irregular para el segundo, irregular para el caso del tercero, porque es mayor a 4. ¿Ya? ¿Se entendió el cálculo? Yo creo que no es difícil. ¿Ya? En el ejercicio del día viernes, ¿Ya? Ustedes pueden, no está puesto en el desarrollo, ¿Ya? Pero ustedes, para el sector 1 y para el sector 2, ustedes pueden determinar el cálculo de regularidad. Por calle, ah, y esto es por calle y por turno. ¿Ya? Muy importante. Eso se, acuerden que son tres turnos al día. Ahí está la fórmula de calcular la deviación estándar, ¿Ya? Para los que no se acuerden de estadística. Pero como van a tener un computador al lado va a ser la prueba, se va a hacer más fácil. No se vayan a equivocarnos. Ya. A ver, ¿A quién le preguntamos? ¿A alguien? Ángelo. Ángelo Galás, es uno de los primeros que llegó en la mañana. Ángelo. ¿Qué es lo que aparece en pantalla? ¿Qué, qué te imaginas que está, que aparece ahí en pantalla? ¿Qué, qué me puedes decir de eso? ¿De los índices operacionales? Efectivamente. Ya. Entonces, para el caso de los índices operacionales que nosotros utilizamos, ya, ahí aparece una descripción, ya, de lo que ocurre con la, el elemento más importante del LHD, ya, porque el LHD me saca producción, así que bajo ese equipo yo tengo que calcular el índice operacional, ya. Entonces, aparece en reserva. ¿Te acuerdas tú de los índices de ASARCO a qué se refería en la reserva? ¿No específicamente? O sea, ¿tenía relación a la mantención? No. No recuerdo, entonces. Ya, es cuando el equipo se encuentra bueno, ya, ya, está disponible el equipo, ya, pero estando disponible, no está operativo porque está en reserva. Bueno, y aquí están los cinco puntos que aparecen ahí, a diferencia del rasgo, ya, en un rasgo, o sea, si no, te acuerdas, teníamos un equipo sin operador, o un equipo que no tenía postura, ya, o no tenía un equipo auxiliar, pero ahora aparecen cinco elementos que uno puede decir que el equipo LHD puede quedar en reserva, ya. Obviamente la ventilación porque si la zona de producción no está con ventilación, obviamente no puede trabajar, ya, pero mira lo que aparece aquí después, dice, pique lleno. ¿A qué se refiere eso? cuando ocurre que los piques de traspaso quedan estancados, o bien ya pasó todo el material que se quiere traspasar, o no? Ya, es cuando simplemente, claro, se puede haber quedado trancado el pique de traspaso, o hay otras causales que a lo mejor hay una falla en el nivel de transporte y esa falla en el nivel de transporte no me deja extraer todo el material que necesito y se llenó el pique y no puedo echarle, tengo el balde, saqué el punto de tracción, me fui de la calle, voy al pique de traspaso y está lleno. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Generalmente, si se hace caso, tengo más de un pique, ¿ya? Y lo mando para otro sector a trabajar el LHD. Acuérdense que las distancias que debe recorrer un LHD no son más allá de 80, 90 metros, ¿ya? Para que sea, ¿cómo se llama? Realmente útil el equipo, ¿ya? Bien, ahora, aparecen, tú mismo, Ángelo, aparece en la parte de abajo, en la parte de abajo aparecen demoras, ¿ya? ¿Qué es lo que eran las demoras que nosotros marcábamos en un rajo? Está como fácil, está. Bueno, las demoras vienen siendo los tiempos que uno descarta fuera de la operación, ¿ya? Y, bueno, como sale ahí en el esquema, están divididas en programadas y no programadas. ¿Ya? ¡Avanza, avanza, avanza! Ya, es que estoy leyendo ahí el esquema a ver qué onda, como más o menos. Ya, bueno, las no programadas son las cuando ocurren hechos que uno no las puede controlar. Ya, ¿y el motor está andando o está detenido? Esa es la pregunta. Puede estar andando, claro, puede estar andando y tener horas que no estuvieron programadas. Ya, no es que está andando, está andando. Ya, y la demora es programada, el motor está detenido. Entonces, aparecen, si se acuerdan de rajo, también teníamos el cambio de turno, cuando se da colación, ¿ya? Ahí hay que aparecen también, se repiten, ¿ya? Pero aparecen otras nuevas, ¿ya? Por ejemplo, la carga de combustible, si es que fuera un LHD diésel, si fuera eléctrico, ese no corre, ¿ya? Si hay una tronada, hay una especie de chequeo del equipo y en el caso de las no programadas, que hay una detención porque el sistema de despacho me dice que, oye, detiénese porque más adelante hay una obstrucción en el punto de vaciado porque hay muchos equipos vaciando, ¿ya? Hay la charla de, que viene una charla, por ejemplo, ahora de seguridad, etcétera, con la charla de la mañana, ¿ya? Que el equipo, bueno, se repite la espera del punto de vaciado, están limpiando el área y aquí viene la pregunta, Angelo, ¿qué significa limpiar el área? Pero ese se refiere al área como de extracción, donde está el material. Te pregunto, tú imagínate, ¿cuál es el área? Porque en ese caso viene siendo como como preocuparse de todo, de las condiciones en las que esté el área en cuanto al trabajo que se quiera utilizar. Por ejemplo, si necesita fortificación o necesita una extracción o algún algún proceso que sea eventual para salir del aprieto. Ya, mira, el área siempre se refiere al lugar de trabajo donde se mueve el LHD. El LHD va desde un punto de extracción ya hasta un punto de vaciado. Ese es su y va a la horizontal siempre. Entonces, limpieza del área es que se ha producido algún derrame. Un derrame porque el LHD obviamente no es que siempre saca con el cucharón y nunca se le derrama nada. ¿Ya? Y a veces tanto en la zona como dices tú en la zona de los puntos de extracción ¿Ya? La limpieza del área puede ser que el LHD mismo está como acumulando la carga. Empujando la carga para que pueda es como estoy moviendo la pala para que la cuestión quepa dentro del balde. ¿Ya? O estoy detrás del LHD que me tuvo que detener porque pasó otro equipo menor ya que está sacando las rocas que dejó el LHD cuando pasó y las botó en la calle. ¿Ya? Entonces otra cosa ocurre también cuando un LHD se cambió de calle. Ese tiempo yo tengo que marcarlo en algún lado. ¿Ya? Y lo marco como un tiempo no programado porque un cambio de calle. El motor sigue encendido e inclusive no solamente se detuvo el motor sino que sigue encendido y se está andando y se está cambiando. ¿Ya? Entonces puede darse también por traslado de bolones. Saco un bolón tan grande del punto de extracción que no lo puede dejar en el pique porque voy a atrapar el pique. Entonces lo tomo y lo dejo y lo dejo en otro lugar y en ese otro lugar van a ser la tronadura secundaria etc. ¿Ya? O simplemente ¿Qué significa traslado de Rises o traslado o tercero en calle? No, yo no sé qué significa Rises. Ya, se refiere a todo cuando estoy poniendo infraestructura. Ya, llámese agua, llámese cualquier tipo de... Hay una manga de ventilación que se rompió en algún lado y... ¿Esos son residuos industriales o no? Residuos industriales. Sí, reciben... Exactamente. Gracias por el apoyo. ¿Ya? Y una última que aparece ahí que aunque ustedes no lo crean, un tercero en la calle. ¿Ya? En la calle solamente debe haber un solo personaje. El que maneja el EHD y el equipo del EHD. Pero si aparece un tercero y ese tercero ¿Cómo se puede dar el caso? Se puede dar el caso cuando están midiendo leyes. Cuando van a medir las leyes del punto de extracción no es que vaya el LHD a medirlas sino que viene un personaje a mostrar el punto. ¿Ya? Ahí el caso de un tercero. O que van a ser una tronadora secundaria a la finalización del turno entonces en un punto de extracción están poniendo amarrando poniendo explosivos entonces ahí no puede transitar nadie. ¿Ya? Y otra cosa importantísima ya es sin comunicación no puedo entrar a un lugar ya si falló la radio o las telecomunicaciones ¿Ya? Esos son como y eso y esa es la fotografía de los índices operacionales en la subterránea ¿Ya? Y una más para que deje dejar algo para darte. ¿A qué se refiere con traslado de postura? Traslado de postura ya es que te cambiaron no solamente de calle sino que te cambiaron de lugar de sector Ah ya pero ese es el traslado del equipo del equipo del equipo del equipo del equipo del equipo no del equipo ¿Ya? Entonces bueno y esto ya lo habían visto ya ¿Qué es lo que era la definición de disponibilidad de utilización pero para los equipos no para el sistema acuérdense que nosotros pedíamos estos índices son específicamente índices de gestión para el equipo ¿Ya? Nosotros pedimos antes índices de tiraje que son diferentes a estos ¿Ya? Entonces al final esos indicadores de gestión hay indicadores de gestión para los equipos y para en este caso el tiraje que es nuestro lo fundamental entonces y con esto dos minutitos me dan para que para que no me termine puede terminar ¿Ya? La carta de tiraje se realiza o cartil ¿Ya? De acuerdo a políticas de tiraje ¿Ya? ¿Y son ¿Qué es lo que son? Es la condición operacional y la producción y meta diaria que me están diciendo que yo debo cumplir y como siempre no se puede realizar lo que debo hacer es maximizarlo ¿Ya? ¿Quién hace esto? Lo hace un programador ¿Ya? ¿Quién es el programador? Un ingeniero ¿Ya? Y ese ingeniero ya es el que desarrolla o implementa este cartil para que lo cumplan los personajes que van a extraer en este caso los LH ¿Ya? Entonces se propone una carta de tiraje que debe ser coherente con una política de tiraje ¿Ya? Condiciones operacionales y metas de producción Entonces esa carta de tiraje se tiene que controlar ¿Ya? Se controla el día a día y se van rehaciendo las nuevas cartas de tiraje Entonces ¿Qué es lo que se agrega en esas cartas de tiraje? Si yo saqué 20 maldadas de un punto ¿Ya? Yo lo que debo hacer es que a ese punto de extracción está asociado a un bloque y a ese bloque debo descontarle 20 maldadas ¿Ya? No es como voy a hacer un comentario pero no sé si ustedes han visto los informes de esto que entrega el Ministerio de Salud que es del coronavirus que sale comuna por comuna entonces dice ya la comuna de Providencia tiene 200.000 habitantes pero han muerto 100 y al día siguiente aparecen los mismos 200.000 y van aumentando los muertos entonces no descuentan el número de muertos al número de población que vive en el lugar ¿Ya? Pero eso es porque la ley lo dice que ya se hace una vez cada 10 años pero en el caso de la minería ya vamos al momento al punto tantos tantos sacamos de ese entonces de este bloque me quedan si eran mil mil menos de esas 10 que saqué o etc. ¿Ya? Entonces debo agregar también en las leyes de las muestras de cada que se están ingresando ¿Ya? Y una vez que este sistema le indica a uno el cuánto extraer debo compatibilizarlo ¿Con qué? Compatibilizarlo con los niveles de producción perdón con los niveles de transporte me doy un ejemplo si yo estoy sacando 100 arriba ¿Ya? Significo que tengo que sacar 100 abajo porque si no saco los 100 de abajo lo que voy a hacer si saco 90 abajo me voy a quedar con 10 arriba y esos 10 arriba me va a producir una deficiencia en los índices operacionales de mi equipo ¿Ya? Y otra cosa también relevante que si yo no estoy sacando los 100 de abajo ¿Ya? Lo que voy a hacer es que voy a llenar el pique ¿Ya? Y se va a ver cuando el pique se llena o el LH no va a poder vaciar Hay un ejemplo de una buitra ¿Ya? Y con eso A ver Ya Entonces Nosotros mencionamos cuatro índices importantes ¿Ya? Como resumen La velocidad de extracción La regularidad ¿Cierto? Y habían dos más ¿Cuáles eran ellos? Voy a devolverme para que Disponibilidad de área Utilización y regularidad ¿Ya? Hay un quinto ¿Ya? Que no lo tengo en la presentación pero está puesto en el paper que yo les dejé en el artículo ¿Ya? Que se llama La uniformidad ¿Ya? Y después de almuerzo vamos a conversar acerca de eso Profesor ¿En qué parte está la U virtual? Porque no lo no lo voy a encontrar A ver Voy a entrar yo mismo aquí a la U virtual No tengo cuenta En la U virtual En las últimas dos clases que yo puse en el subterráneo ¿La puedes ver o no? A ver si comparto pantalla y voy a compartir pantalla Voy a compartir pantalla Un segundo Voy a compartir pantalla y se los voy a mostrar para que quede más Ya Por favor Profe Es la que se llama Tiraje ¿Cierto? Tiraje ¿Sí? Ah ya Sí, sí ya la encontré Ya Entonces Entonces Vamos a aprovechar Dejame compartir pantalla nuevamente Ya Entran al El curso 17-180 ¿Cierto? Y van a sistema de cargueo de transporte para minería subterránea Y ahí yo les dejé Las últimas Bueno, las últimas clases que hemos hecho Ya Hay uno de cintas transportadoras Y acá dice tiraje Que estaba puesto hace tiempo Antes de Ya 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 Muchas gracias Y ese tiraje Es lo que hemos visto La semana pasada Lo que hemos visto hoy día Inclusive aparece uno más Entonces para que lo lean ahora El que corresponde a la uniformidad Que es el quinto Eh Elemento Eh Para De las políticas de tiraje ¿Ya? Ya muchachos Los dejamos hasta aquí Tengan un buen almuerzo Nos vemos a las dos Eh Dos veinte Ya Ya nos vemos Chao 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 Chao